Son las marcas las que venden dentro, pero cuando se aproxima Navidad, miren que precioso se ve. Ahora van a ver los escaparates, miren aquí a la derecha, ven parece un escenario de teatro, de marionetas. Ven, todos los años se va cambiando, se dedica a un tema. Miren ahora, este que está aquí a la derecha. Son auténticos marionetistas que van organizando estos escaparates. ¿Por qué? Para que el niño pueda disfrutar de una cosa que está hecha para él, seleccione su juguete, mande su e-mail a Papá Noel. Ahora mandan e-mail, ya no se escribe a mano, eso ya era de mi tiempo. Y ahora, ¿cuándo fue la gran época de la ópera? En los años 60, cuando actuaba en la ópera, la Calas, el mejor papel de la Calas, la Traviata. Ahí nadie la superó. Y ahora en esta ópera, ¿qué es lo que se suele dar? Vale. Y si es con la coreografía de un director que tuvo la ópera, muchísimo mejor. ¿Quién fue ese director? Un excelentísimo bailarín. No era francés. Era ruso. Y antes de la caída del muro de Berlín, alternaba un año el Kirov, otro año el Bolshoi. Miren, miren, el salón aquí a la izquierda arriba. Y el Kirov dudaba mandar ese bailarín, porque era un poco incontrolable. Pero es la excelencia en persona, entonces no se van a privar, tienen que dar la imagen. Entonces le mandan. Toda la noche se escapaba, se iba al lugar de moda. Eso en la mentalidad soviética no se hace. Entonces le castigan y le devuelven. Y antes de pasar la frontera, le hacen más control. Le retienen. Y de repente se le abrió el cielo y dijo, me quedo. Y logro ser director de la ópera, que fue el grandísimo Nureyev. Y ahora ven aquí a la derecha está el Café de la Paz y a su terraza recogida. Terraza. La acera. Ahí es donde se pone la terraza. La plaza de la ópera, miles de coches pasan durante el día. Y la gente está ahí sentadita. El café más famoso. Si es el café más famoso, dentro debe ser más bonito que la terraza. Donde en la terraza hay gente consumiendo, incluso no tomando café únicamente. Consumiendo todo el polvo que hay en el plato. Saldrá más sabroso. ¿Por qué no se ponen dentro? Porque el truco del Café de la Paz es ver y ser visto. Y de la forma que se siente la gente, se ve. Que están ahí para demostrar que se pueden permitir el lujo de ir al Café de la Paz. Un café solo en cualquier otro café de París, dos y medio, tres euros cuesta. Aquí en el Café de la Paz, ocho. Pero que son ocho euros para mentirse a sí mismo, para mentir a los que pasan por la calle. Dejarles pensar que son clientes habituados. Y si se ponen dentro, pues nadie les va a ver. Por eso todo el mundo sentadito fuera en verano. Y ahora esta avenida de la ópera empieza delante de un teatro lírico. La ópera. Y ahora van a ver que al final termina en la esquina de un teatro clásico. El teatro de la comedia francesa. El francés que lo llamamos nosotros. Donde se dan todas las obras clásicas redactadas en el gran siglo de Francia. El siglo de oro. Las obras de Molière, el enfermo imaginario, el ávaro, tartufo. Y los actores de ese teatro son grandísimos actores. Son los mejores actores de teatro. Los más famosos que hay. Los que mejor saben interpretar esas obras. Y ese teatro, a la hora de funcionar, es un poco diferente a los demás. En cualquier otro teatro se monta una obra. Y el director elige al actor que se cree que va a ser el que mejor sabrá dirigir la obra. Ya termina la obra y ese actor se tiene que buscar otro teatro donde seguir. Seguir trabajando. Aquí en el teatro de la comedia francesa. Que es el edificio precioso que ven ahí. Miren los salones en el primer piso. Cuando termina una obra. Y al actor no le atribuyen otra obra. Se queda quieto. En casa. O hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque no tiene por qué buscar otro teatro donde seguir trabajando. Los actores de ese teatro son pensionistas del teatro. Que ha abierto un poco la mano. Antes la regla era muy estricta. Ahora, si les ofrecen rodar película, lo pueden hacer. Que silencio. El otro ya se quedó un autobús de dos pisos encajonado. Estaba el camión con la grúa para sacarlo. Como si les ofrecen un conmigo sobre el pecho. Gracias.